El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hoy, queridos hermanos Hecho de los Apóstoles Capítulo 20, 17 al 27 Pablo desde Mileto Mandó llamar a los sacerdotes De la iglesia de Éfeso Cuando ellos llegaron, Pablo les dijo Ya saben cómo me he comportado Siempre con ustedes el primer día Que puse el pie en la provincia de Asia He servido al Señor Con toda humildad y con muchas lágrimas En medio de las pruebas A que fui sometido Por las insidias de los judíos Ustedes saben Que no he omitido nada Que pudiera serles útil Les prediqué y les enseñé Tanto en público como en privado Instando a judíos y a paganos A convertirse a Dios Y a creer en nuestro Señor Jesucristo Y así continúa Qué hermosa esta carta Es como una carta de despedida Que se está haciendo aquí Entonces Pablo Como lo siente Y lo dice desde adentro Y nosotros podemos sentirlo En estas palabras De puño y letra Que Pablo está escribiendo Pero recuerden Primero Lo he hecho con mucha humildad No Con mucha humildad Significa entonces Descubriendo, entendiendo Escuchando Iglesia en salida Nuestro Papa Francisco Y luego con muchas lágrimas Hay muchos que al contrario Te van a tirar piedras Te van a decir ¿Por qué? Y porque nos llamas Al cambio A la conversión A ser honestos A no robar al Estado A no robar a la gente A los pobres Que todos verdaderamente Tengan la vida Digna Y entonces Muchas lágrimas Dice En medio de las pruebas Que fui sometido Por las insidias Aquí dice De los judíos Por las insidias De nuestros mismos hermanos Que están entre nosotros Y que viven en la corrupción Y que no quieren salir De esa situación Que sea una verdadera resurrección Pidamos esta gracia Hoy al Señor Y que nos bendiga A todos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén